Danzo en el océano Atlántico Digo danzo también en una balsa Danzo en el océano Atlántico Digo danzo también en una balsa ¿Qué sientes ahí en tu barrio, man? ¿Qué sientes ahí en Mar del Plata? ¿Qué sientes ahí en tu barrio, man? ¿Qué sientes ahí en Ituzaingó? Siento a Babilonia caer Babilonia no he de temer Durante la noche nada, nada de temer El Señor es mi pastor y nunca nada me faltará Lejos de tinieblas permaneceré El oro y la plata va algún día se irá Una buena educación no nunca te abandonará Cuida tu mente, manténla clara Digo siempre el viento un fará sobre el mal Danzo en el océano Atlántico Digo danzo también en una balsa Danzo en el océano Atlántico Digo danzo también en una balsa No me importa si no tengo radioestación No me importa si no tengo televisión No me importa si no tengo ocupación No me importa si no tengo un buen amor Tengo el reggae y me siento mejor Digo tengo el reggae y lo mantengo de pie El hombre del reggae debe mostrar Que está bien y que está mal Porque soy el hombre que mucho rostro ve Por eso no es raro que a mí acuden El oro y la plata va algún día se irán Una buena educación no nunca te abandonará Te lo dicen el son que debes respetar Danzo en el océano Atlántico Digo danzo también en una balsa Danzo en el océano Atlántico Danzo en el océano Atlántico Digo danzo también en una balsa Danzo en el océano Atlántico Digo danzo también en una balsa ¿Qué sientes ahí en tu barrio man? ¿Qué sientes ahí en Mar del Plata? ¿Qué sientes ahí en tu barrio man? ¿Qué sientes ahí en Ituza y no? Siento a Babilonia caer Babilonia no he de temer Durante la noche nada, nada de temer El Señor es mi pastor y nunca nada me faltará Lejos de tinieblas permaneceré El oro y la plata algún día se irán Una buena educación no nunca te abandonará Cuida tu mente, manténla clara Digo siempre el viento un fara sobre el mal Danzo en el océano Atlántico Gracias por ver el video